Sacamos a la doctora de su consultorio para que nos pueda dar algunas recomendaciones de qué pasa con este virus de manos, pies y boca. Bueno, hola, buenos días y gracias por permitirnos aclarar algunos puntos. La enfermedad mano, pies y boca es una enfermedad común en los niños pequeños, en general menores de 5 años, que es producida por un virus que se llama entero virus. La variedad más común es el virus Coxsackie y lo que produce son ampollas en la boca y en la garganta y unas ampollitas como pustulitas en la palma de las manos y plantas de los pies. En general, en la gran mayoría de los casos no reviste gravedad, es contagioso y pasa solo, o digamos los síntomas se autolimitan en una semana más o menos. Es una, como no es una enfermedad de denuncia obligatoria, que pasa desapercibido y nos enteramos o por las maestras jardineras, porque es una enfermedad de guarderías, o por ustedes, periodistas que nos preguntan, pero revisando los archivos de epidemiología no la encontré y tuve que preguntar a colegas de Córdoba, de Rosario y de Buenos Aires, y ellos también están teniendo un aumento de casos en esta época como si fuera un pequeño brote, que por suerte no reviste gravedad, no ha habido casos graves ni complicaciones. Ahora, esas ampollas o esas marcas que aparecen en la piel, ¿tienen algún tono o algún color especial, digamos, como para que los padres puedan advertir algún síntoma? No, lo que es muy característico, porque el diagnóstico es clínico, en Córdoba por lo menos no se hace el diagnóstico con serología, pero es muy característica la distribución, palmas de la mano y planta de los pies con ampollitas en la boca no es común de otras eructivas, es decir, es la distribución. Las ampollitas son como un poco más claritas, como rosadas claras. Doctora, usted recién mencionaba, sí, te escuchamos, Dani. Sí, ¿de dónde proviene el virus? Porque, a ver, virus y bacterias hay por todos lados, se convive permanentemente, grandes y chicos con virus y bacterias. Ahora, ¿de dónde se supone que proviene un virus que cause las reacciones que usted está mencionando? Bueno, se contagian entre los chicos. A medida que van creciendo, adquieren defensa y la enfermedad es bastante poco frecuente en niños más grandes, adolescentes y adultos, aunque también se da. Se contagian por secreciones o por contacto con las manitos o con las... O, por ejemplo, como son chicos de guardería, con el pañal, ¿no es cierto?, al cambiar el pañal. Por eso recomendamos que las medidas de prevención fundamentalmente son un buen lavado de manos y precauciones al manipular los niños, ¿no? No al hacinamiento en las guarderías, buena limpieza de los muebles y lavarse las manos antes y después de cambiar los pañales. La limpieza sobre todo. Y en el caso de los grandes, ¿también puede que eventualmente afecte a alguna persona? Sí, se han descrito casos en adultos. En realidad, esta es una enfermedad que en otros países, por ejemplo, en Asia, se describen epidemias muy importantes, pero esto es de la literatura. En Argentina no lo vemos y lo he consultado con gente de otras provincias ahora con respecto al cuestionamiento de ustedes. Entonces, no vemos complicaciones. Este año lo que me comentan es que, bueno, ha habido casos como con muchos síntomas, con fiebre y demás, pero es muy raro tener que internar a los niños por esta causa. Ha sido muy poco frecuente uno o dos casos que han evolucionado bien. ¿Y les quiere consultar si las ampollas generan algún tipo de ardor o molestia en los niños? Sí, molestan sobre todo las de la boca. Las de la boca y las de la garganta, lo que pasa es que son niños chicos que a veces no lo pueden expresar. ¿Y la recomendación? ¿Me enviar un medicamento o simplemente siete días de aislamiento, por decirlo de alguna forma? Y la recomendación es que este tratamiento específico no tiene. El tratamiento se basa en los síntomas, es decir, bajar la fiebre con los medicamentos habituales, hidratar bien a los niños, darles de comer liviano y, por supuesto, cuando están enfermos, no enviarlos a la guardería. De cualquier manera, cuando están enfermos ya es tarde porque probablemente contagiaron en el primer periodo antes de que se hiciera el diagnóstico. Incluso si tienen hermanos o adentro de la casa, ¿qué recomendaciones les damos a los papás? Sí, las mismas que para la guardería. El lavado de manos es una medida universal que reduce las transmisiones y los contagios. Un buen lavado de manos antes de tocar a los niños, después, antes de cambiarlos, después de cambiarlos, antes de darles de comer, después, todo lo más frecuente que sea, incluso las manitos de los chicos también hay que lavarlas con frecuencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes.